Claro que sí, Luis Pérez, tenemos importante información a esta hora de la noche desde la unidad móvil de Noticiete, destacada en este sector de la zona 9 de Misco. Como bien lo mencionas, una tragedia la que se vive en este lugar, una persona fallecida y una persona capturada. Me acompaña el oficial William González de Bomberos Voluntarios Oficial, bienvenido a Noticiete. Por favor, denos detalles de lo que pasó en este lugar. Buenas noches, estamos exactamente en la 25 avenida 7-80 de la aldea del Aguacate. En esta dirección, Bomberos Voluntarios de la 22 Compañía intentaron reanimar los signos vitales de Elvis Antonio Chacón Curruchiche, de 24 años de edad, pero lamentablemente esta persona falleció ya que presenta tres heridas cortantes en la región del Tórax. Ya se ha dado aviso a las autoridades correspondientes, la Policía Nacional ya se hizo presente. Gracias por el detalle de la información, es parte de lo que se vive en este sector y es que como logramos observar, nos encontramos a las afueras de esta vivienda. Ya las autoridades de la Policía Nacional Civil se encuentran en este lugar a la espera de la llegada de fiscales del Ministerio Público. Justamente pues logramos observar que solo los familiares se encuentran en ese sector. Tenemos la confirmación de una persona capturada en este lugar, aparentemente el hermano de la víctima mortal. Son las imágenes que le llevamos en vivo y en directo desde la unidad móvil de Noticiete, desde este sector de la aldea El Aguacate, en la zona de Misco. Luis Pérez, en mi reporte, regreso al Estudio Central.